Correal Saludos de Proteger IPS. El próximo miércoles 29 de abril, de 9 de la mañana al mediodía, estaremos con el capacitador Eden Rodríguez, el cual es abogado especialista en seguridad y salud en el trabajo y es uno de los referentes como speaker frente a los temas del sistema de gestión. Con él revisaremos todos los temas referentes a la prevención del sistema de gestión referente al COVID-19, todo el decreto 666 de 2020 en el cual están los nuevos alineamientos de bioseguridad y todos los nuevos alineamientos que se están referenciando por parte del gobierno nacional frente al plan de mitigación del COVID-19. ¿Cómo estamos realizando estas actividades? Las vamos a realizar a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, YouTube y demás, y en los cuales ustedes podrán participar en vivo e interactuar con el capacitador. Recuerden participar de esta actividad próximo miércoles 29 de abril a las 9 de la mañana hasta las 12 y media de mediodía. Recuerden participar. Muchas gracias. 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 Gracias.